Buenas tardes, soy Ángela Fernández Huevo, vicepresidenta del PRM de Madrid. Les invito a todos los dominicanos que el 5 de julio vamos a todos a votar por nuestro candidato Luis Abinader y Didi Florentino y Julio César López como diputados. ¡Es para afuera que va! Otra vez. Me dicen perdido, yo no sé por qué, es que soy perdido. Estamos contando los días que faltan para votar, no es ningún año y herida la cosa es que el cambio va. Con mascarilla y con guantes, distanciamiento social, tranquilitos en la fila, no se dejen provocar, porque el cambio va. El cambio va, es que el cambio va. Cójale la medicina y lo que le quieran dar, porque al doblar en la esquina le gritan, el cambio va. El pueblo está más que harto con tanto y tanto robar, de que le vengan con cuentos que nunca resuelven nada. Porque el cambio va, el cambio va, es que el cambio va, el cambio va. ¡Eso! Y estando ya todo listo, el virus vino a infectar. Pero está todo previsto, la gente saldrá a votar. No le valdrán los millones de gente para engañar. No queremos más ladrones, pronto lo van a pagar. Porque el cambio va, el cambio va, es que el cambio va. La cosa está muy clarita, no te puedes confundir, solo pon una marquita y comienzate a reír. Nos vamos en primera vuelta, que no me quiero marear, pa' comenzar esta fiesta y todos a celebrar. Porque el cambio va, el cambio va, es que el cambio va. El cambio va, porque el cambio va, el cambio va. Es que el cambio va.